muy buenas gente de youtube yo soy jeff y esto es sport y después de tanto tiempo y desde que recordarán el primer vídeo no hable pero ahora sí ya tengo los huevos para bajar y vamos a bajar un poco el volumen de esta zona y si recuerdan en el capítulo pasado estábamos con raimundo pero como pueden ver el mundo de raimundo estaba acá que no puedo hablar estaba acá y desapareció pero no importa que aquí está semana el gemero no eso no es este sí es solo que este es en el planeta y ganinco así que vamos a jugar en este vamos a continuar casi que es lo mismo casi todo lo mismo y no está raimundo pero está así que vamos a poner reticulando osamentas que no sé ni qué carajos es eso y está en la parte de abajo están todos los las personas o criaturas que nos van a aparecer y esta parte es como que la más abogida de todo de sport porque es cuando hay que conseguir piezas más adn ya no sólo de ir persiguiendo células sino que ahora hay que correr y un tono de cosas más y esas son todas las criaturas que no me van a aparecer y vamos a ver si vamos a hacer unos cuantos amigos en la vista pero este es que se llama rasta así rasta será su naranja y si no no es una naranja bueno y así ahora sí es como tenemos que conseguir piezas ya no es encontrarlas con que se coman otro magi y que suelte las piezas no ahora hay que buscar las piezas por sí y somos herbívoros no somos carnívoros como siempre y vamos a intentar hacer unos cuantos amiguitos y encuentran una nueva parte para orinar ya lo mostramos vamos a seguir con estos que son los que están a la parte de nosotros y dice que es esto has encontrado una nueva especie quiere hacerte amigo o un amigo de ellos elige una actitud y disponete y disponte a cantar para tu vecino recién llegado o a gruñere entonces actitud actitud determina si atacarás otra criatura te portarás bien con ella antes de interactuar y si hay habilidad para comentar esta y de celula has adquirido esta habilidad especial haz clic en ese botón para usarla bueno que sería este rojillo furioso pero si nos hacemos amigos nos dan más puntos de adn que si los matáramos así que vamos a ser amigos pero en esta parte y es así como como vamos evolucionando así como pueden ver en la parte de abajo estas personas que están acá no son personas que es vamos evolucionando y nuestro cerebro va creciendo y nos da tal punto de conciencia que podemos hacernos amigos o enemigos de este si hablamos con este con el alfa leeway entonces vamos a los demás van a ser más fácil seguimos cantando y muy bien 10 puntos de adn si nos hubiera montado nos hubieran dado 5 sea mucho menos dice bien hecho el ganador se queda los despojos estás en camino de conseguir un serrero más grande y serrero más inteligente gracias seguimos lo siguiente y ahora canto nivel 1 conforme vamos creciendo encontramos nuevas piezas y las siguientes bocas que encontremos van a ser de nivel 1 nivel 2 hasta nivel 5 pero ahora estamos en nivel 1 y este Kion no lo puede cantar o tiene sueño bueno si llegamos por lo menos a la mitad ya la hicimos pero este tonto está durmiendo que no vamos a ver el otro un poco en el otro ahora si este si bien muy bien otro poco mas mas ahí esta ahora esa carita significa que no nos mira como alguien externo si no como como que ah llego ahi es buena onda es buena onda llego ahora este no estoy dormido igual que el otro Dice, muy bien, ahora está, vamos, otro poco más, más, bien, ahora sí, ya somos amigos de Greysel, los lewis son tus amigos ahora, son tus aliados, eres carnívoro, casa para comer, cuéntanos para evolucionar, ahora estos son nuestros mejores amigos, pero no hemos llegado hasta acá, ahí vamos hasta acá, y nos van a dar como que una actitud de líder, en el cual vamos a poder llevar a un compañero más, así que vamos a llegar a estos, si son débiles, me los como, si no son débiles, nos hacemos también, luego estoy viendo que son débiles, así que cambiamos nuestra actitud de enojado, llegamos, escupimos, luego les empezamos a ver ya, bien, otra, cuatro más, 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 que daño hace, más, 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 ya matarlo, entonces nos vamos a morir igual, entonces, ahí está, yo creo que fueron nueve, no sé cuantos son, oh, pues ni siquiera me he dado cuenta, tengo bastantes puntos de ADN, es que lo que pasa es que tengo bastantes puntos de ADN, porque en el estadio de célula, fue cuando mate a más personas, o más células, conseguimos, ahí está, eso es lo que les decía, miren, este tiene mortisco nivel 3, carga, que sería como, como mandarlos a la miércoles, y el canto que es nivel 1, y tenemos que comer, cierto, entonces nos vamos a ir a comer a este, este, esta personita, a este, más a qué es, y ahí se va ocurriendo la barrera, vamos a intentar buscar a otro para matarlo, y aquí hay uno, y aquí está, carga, eso es lo que decía, van, y pof, cuentas, sería como más que todo como pornearlo, o pornearlo, como sea, si vamos avanzando más, podemos conseguir nuevas piezas, casi que hasta ser invencibles, si conseguimos buenas piezas, en el futuro, nos lo van a agradecer, nos lo van a agradecer, y nos mata, así, esta miércoles, nos mata, así de siempre, nos mata, se te han matado en combate, cuando te llegan, retírate a curarte, como si todos tenemos la misma vida, bueno, volvemos a nacer, o recarnamos, no sé qué carajos, ahí está mi mamá, bien, ya hombre, que bonito, si hombre, que desee, rasta, si, ya se escupió, ya hombre, que ya se dije, bueno, tenemos que prender, para prender a cargar, bien, si hombre, si, ahí está, me botó felices, ya, vámonos, bien, y ahorita, vamos a ir con otro mejor, porque si no, van a volver a matar, ok, vamos, le hacemos huevos, le hacemos frente, vamos a ir contra ellos, así que creo que eran estos, ay, hay más piezas, y creo que los que están ahí son más tonos, no, están más, están más enojados, solo una parte mala, se puede decir, de esto es, que creo que me recuerdo, era que, eh, el nivel creo que lo puse es difícil, bueno, eso creo yo, dice, casa dos pulgoedo, creo que son estos, los que me mataron, y ahí están, bien, ahora son los mejores, bien, matala, 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 si tenemos la misma vida, hacemos el mismo daño, casi queda lo mismo, mejor lo eliminamos y le quita dos más, otra vez, y le quita también, bien, ahora sí, ahora sí lo matamos, ahora sí, ahí está, ahora nos lo comemos, para, sí, vamos, nos lo comemos, otro modisco, bien, aquí hay otro, vamos a darle una cara, lo corneamos, bien, otro modisco, otro modisco, el veneno no puedo darnos, no sé por qué, dale, mordelo, se va a matar, clase tonto, y qué ala, qué mulada, morimos los dos al mismo tiempo, te han matado, sí, ya sé, hombre, ya sé, sí, nacemos, bueno, 7 puntos, y ni siquiera llegamos a esto, vamos a ver más bien, bueno, ah, ya los extinguié, sí, los extinguié, ahora, aquí están mis amigos, vamos a ser unos amigos de otro, porque, eh, sí cuesta bastante conseguir ADN en esto, entonces, bueno, ya tengo bastante, pero fue gracias a lo que hicimos cuando éramos pequeños, ah, qué es eso, ay, ya, eso, eso, eso ya sé que es, es como que se meten dentro de una, han visto las mariposas, esa, miércoles no se meten en una, esa cosa donde se cometen mariposas, de bosanos de mariposas, va, eso es, solo que aquí, supuestamente, están evolucionando, ese terroroso, 3, canto 1, llamada, y cariño, bien, va, esto no los podemos comer, no lo se puede, vamos a ir contra estos, estos son más fuertes, luego son más enojados, pero, le echamos a cazar, le echamos a cazar, que no me vengan a sentir algo, esto, bien, sí, sí, no se están enojados, bien, otro más, otro más, bien, ahí está, y nuestro cerebro creció, bien, ahora, un momento, ahora, pasar una micro, a una micro más grande, muy bien, sí, qué alegre, fuerza intelectual, te has hecho un poco más, un poco, un poco más listo, y has avanzado un paso para convertirte en una creatura inteligente, has ganado la habilidad de tentar a un aliado para que se una tu manada y te ayude en tus aventuras, eso es lo que lo he hecho, se crea una manada, sí, eso es lo que decía, que no sé por qué esa es mochila, bueno, ahora ya no nos ven enojados, ni como una amenaza, ahora nos digan como que, este, este quién es, que lo matamos, o, es bueno, es mal, bueno, nos hacemos amigos y ganamos más ADN, y ganamos más puntos para seguir evolucionando, vieron, ganamos más, y ganamos, creo que 10 puntos, no sé, bueno, ahora este, esa sí siempre tiene que ser con una diferente, no puede ser con el mío, bien, una más, una, acá, vieron, ahí está, ya tenemos otro amigo más, pero, este es 13, bueno, nos vamos a llevar, para llevarnos nuestro manada, tiene que estar siendo nuestro mejor amigo, y le cantamos otra vez para que sea mejor, más amigo, más amigo, mejor, mejor amigo más, ustedes entienden, sí, y no era, bien un poco más, un poco más, bueno, vamos a buscar esto, aquí hay unas piezas, aquí, vamos a ver que tiene, ah, tiene patas, a ver, sprintar, cargador, velocidad, bueno, esa tiene velocidad, ¿no? conseguimos otra pieza más, no está tan mal, mejor vamos a ver, vamos a conseguir otro amigo, intentemos llegar por hoy, por lo menos acá, y como les dije, esta es la parte más aburrida que puede haber un spot, o más entretenido que hiciste, aquí estás, a ver, aquí hay más piedra, o estas piezas son más grandes, ah, de estos están como en la gran guía, literalmente, así que tiene que ver, eso sí, piedra, me van a matar, 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 y nos mata, este sí va a costar, Dios de nadie se los digo, va a costar, si, ya te han matado en combate, ni siquiera le hicieron por la espalda, me mataron los hijos de la gran guía, yala, sí, hombre, sí, sí, ahora, lo más lo hacemos, y a Chimara, a ver quién quiere, quién quiere, esta quiere, que creo que es mi mamá, todo el golpe, bien, hacemos el baile de cortejo, quiero una vueltecita, lo más irónico que te pone, wow, soy yo, no ella, o yo soy él, no, así era la cosa, se lo mueve, no pasamos, ese es el creador de criaturas, y este ya sabemos, pero ese es golpe, uno, 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 bueno, este tiene, ah, pero es pos, dos de dos, este creo que estaríamos, bueno, si nos ponemos brazos antes, sería mejor, eh, pistolero, pero primero vamos a hacer la resta, y quitamos estas piernas, y vamos a crecer acá, vamos a intentar enderezar, ahí, bien, lo alargamos un poco más, esto, quítate, vamos a quitar esta parte, o le enderecemos esta parte, bien, ahí está bien, subimos los cuernos, estos tentáculos, bajamos un poco la cabeza, y salve ahí, eh, creo que le quitamos estos tentáculos porque ya ven, ni siquiera los están, aquí esto, esto más, esto otro, bien, ahí está, ya, que raro se me dio con esto, vamos a ver si tenemos uno o algo, si, tenemos, entonces, nos quitamos esto, esto, esto y esto, los brazos ya nos pusimos, nos ponemos otras piernas y estas son las que se miran más normales, bien ya ya se va a ir mejor, ahora estos brazos son como que brazos esqueléticos pero son gigantes y ganas, aparte, a ver unas manos, manos golpe, esto, nivel 2, no es ni tan buena ni tan mala, la pierna es esta, esta es la que estaba la vez pasada, salto, baile, yo creo que unos pies, tendría que ser unos pies más que todo para ser amigo, entonces carga, baile nivel 2, esta sería, el que hayas aparte empieza a que crezca un poco, y quitamos la chivola, ahora la boca, la boca si, canto, orisco, orisco, canto, yo creo que tendría que ser una boca más que todo para, para pelear, porque se dieron cuenta que ellos estaban como la gran diabla, y los que estaban así, esos no se arreglan ni a berreazos, entonces, carga, bien, yo digo que nos quitamos esta ampere, bien, si, si, ya se va a ir mejor, eh, murciélacho, no, no hay buenos ojos, hasta después, eh, esto ya, esto ya, esto ya, ahora esto, cuernos, parece macho cabrillo, esa cosa, bueno, escupir, salud, nivel 1, es que esta te cura un poco, como que un porcentaje, así mínimo, y escupe, pero esta solo escupe, y es nivel 2, eh, mmm, yo creo que es esta, lo ponemos acá, esta golpe y salud, esta no la pusimos, salud y carga, esta, bien, ahora estas, se antisupera, salto y planeo, oh, esta se le llama, aunque parece todo un game, salud, encanto, bueno, eso creo que queda bien, el color, el color, si, creo que lo vamos a dejar igual, como esta, a ver, no, que asco, a ver, un color así, muy bonito, y sería como este, pero, enaranjado, para que no sepa, mi color, mi color, mi color, enaranjado, mi color favorito, es el anaranjado, anaranjado, y no me salen las palabras, y a ver, recubrimiento, un grisáceo, o sea, un grisáceo, eh, si, esta bien, con unas rayas, para que parezca tipia, a ver como se mira, cerca de la rica, bien, eh, ahora, estas, pero, en, gris claro, a ver, si, esa me parece, como que se hubiera hecho algo, bueno, ahí está bien, así le vamos, también, ya evolucionamos un poquito más, ahora sí, ya le vamos a hacer frente a quien se nos viene a ganar, eh, yo diría, consideramos un, dos amigos más, y, ahí estaría solo eso, y, bueno, eso lo aprendemos con nuestra cuenta, somos Zen Man, eh, vamos a hacer más, yo creo que nos llevamos, nos llevamos a un amigo, canto nivel 1, baile nivel 1, no, mira, canto, mi color, si, ya sé, esa es otra cosa, siempre hay que hacerlo, que el otro da, y, bueno, ahí está, ahora, ahora se va a quedar más conmigo, uno de estos, baile, ahora se va a tener más, viejo, 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 ahí está, otra, más, 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 y, no, llega, por la culpa fue de él, no fue mío, a ver, este, dos, canto, y nada, se va a hacer, bailes, esa pues, no, si canto, si canto, si canto, bien, ahí está, ahí está, ahora, ahora, ahora es cuando nos hacemos amigo de él, y se une a nuestra maná, Dice, hola amigo, has añadido una criatura de tu maná Cazar, cantar o velar por los parados Tú ordenas y yo esto, ¿ves? Ahora se oye el día de este sereno A ver, no hay más piezas Ah, bien, ahí hay uno Ah, no son conchas A ver A ver, a ver Vamos a ver La carita A ver, estos es corpo Estos Yo creo, había un poblar Yo creo que esto nos No, ah, es que está Bueno, apenas No, por gusto nos pusimos cosas así La carga, un golpe, un modisco Está bien, es uno Para escupir, esto, golpe Modisco Modisco, bueno, para esta Un poco más para atrás, un poco más para atrás Un poco más, un poco más Ahora carga El golpe, modisco Y extinguimos a otras razones Y la comemos Bueno, ya extinguimos una Nos recuperamos la vida Y no, no podemos perder Ahora, estos son Nivel 15 Y estos son Nivel 15 Creo que sería De hacernos amigo Pero estos creo que son Nervivos Y son como que cerdos Patas Mociélagos Un montón de cosas más No se miran tan fuerte Yo creo que lo Nos matemos Matemos Coltarlo Golpe Mordisco Mordisco A ver, lo metamos Ahora este Escupir Para que lo nojemos Ahora lo volteamos Mordisco El alfa Y hacerse como La gran diablo Dale para este Dale No, no, me va a matar No, no, me va a matar Y me mata No, no, no Ahora sí Escuchan los chuchos Ah, ¿se acuerdan esos chuchos? Son de mi vecina Un saludo por mi vecina Si acaso Llegan mis videos Y a ver, aquí están Primero vamos a enojarlos Ahora, primero este Pero no vamos a irse a ellos Tonto Que él ven hacia nosotros Está para atrás Para atrás No, tonto Para atrás Ahora, carra Mordisco Golpe Está abierto Estratégia La clave del tubo Golpe Mordisco Mordisco Y ahora Se extingó Ahora nos lo comemos Lo comemos Y ¿Por qué no se cubre la vida? Ahí está Acá podemos volar Bueno, no tanto Pero bien A ver Lo que nos toca Ojos No, no se tan mal Tal vez me los ponga después A ver A ver, a ver Estos Esa es la decisión Como la harán Pero Son los que aquí Son las piezas Así que Sujido curioso A volar Y una vez se quedan Entre asustados Enojados Y como la harán Y ahora Eso las piezas Son las que necesito A ver Aquí hay unas piezas Estos son de 19 o más altos Que puede estar Como la harán Y escogí una Durante un cierto tiempo Y Ah, no me da cuenta Ahora mi Mi especie Evolucionó Es que Ah Quise agarrar Estas piezas Pero no se puede Estos son tóxicos Voy a ver Vamos Acuérdate Y estos son Oh Que mentira No Levantate Atalentado Despertado Estos son nivel Télicos Son amigos Estos brazos Están quietos Que sea Llega el nido Que sea Llega el nido 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 Todavía me sigue No me sigue No me sigue Más Más Bien La canción parece El Star Wars Bien Llegamos al nido Evolucionamos Y yo creo que Dejaré el video Por acá Porque Lo que seguiría Sería un poco Más pesado Pero Aunque sea un poco Nido Y si te has apoderado Este nido Aquí nacerán Las futuras generaciones Bien Y nos curamos Yo creo que Vamos a dejar Aquí el video Básicamente Porque lo que sigue Va a costar más Entonces Conseguiré Un poco más De puntos De ADN Y un poco Más de piedras Y continuamos Con nuestra serie Spore Que son las aventuras Galácticas Recuerden que me pueden dar Un pulgar a arriba Suscríbanse Si quieren ver Más videos Como este Un saludo A un amigo De acuerdo Siempre me ha estado apoyando Que se llama Abner Abner Meda Creo que se llama Bala 20 Miren esa onda Epico Brujo Berio Vamos a ver Solo miramos Y parece Chamán esa onda Como estas patas Pueden aguantar Esa gran bola Además Si es enojado Bueno Yo creo que aquí Vamos a dejar el video Wow Que caída esta miniatura Vamos a dejar aquí El video Con este gigante Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos